Bueno gente, vamos a hacer full con una canción que ya hice cuatro intentos anteriores Bueno, que en el cuarto creo que estuve, fue el que estuve haciendo más tranquilo Fue el que estuve haciendo una piolísima, es el que estuve más piola No, no más piola de habilidad, no, bueno, eso ignórenlo O sea, no el más piola de habilidad, el más piola de habilidad fue el segundo intento Pero el intento pasado fue el más piola en estar tranquilo Estaba re tranquilo, estaba seguro Me quedaba un minuto y medio y yo violé, 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 violé Ah sí, estaba detrás, estaba normal Pero el pelo no me jabea, mira Cuando llegamos a los mil suscriptores, me voy a pelar Pero siempre, porque yo siempre tengo el pelo largo Me gusta tener el pelo largo Así que si llegamos a los mil suscriptores, mi pelo Y hago un Face Reveal Bueno, un Face Reveal no No, muestro mi pelada Pero no me cae Ah sí, ya lo vimos Uy, casi fallo ahí Estoy hablando, amigo Lo son Recuerden estas palabras, eh Cuando llegan los mil suscriptores me recuerdan hacerlo Pero sí Yo he visto peores Yo apenas me acuerdo qué es lo que almuerzo Qué es lo que almuerza yo apenas me acuerdo Y un punto, y un bajo, aquí es de Acá fallé como pelotudo No, no te lo perdiste No, no te lo perdiste Un WP, eso ¿Qué es lo que es lo que es? What the fuck? Bueno Qué tipo de bicho eres de un conocimiento bicho árabe Marzo Un bicho tan como agosto Un bicho poca de piña y nero Un bicho sexy mayo No Espera, espera Muestra el abuso desde acá Muestra el abuso desde ahí Ay, abuso ya puede Alá, bótenlo por favor Para qué quitas Uy, ya mierda ¿Puedo enviarlo? Que eso lo vean Muestra la... Oh, lo invitamos a parar y sale gajo Ah, joder, es una mierda Debería poner reglas a esto, pa Ya no sé si era este Creo que sí No voy a quitar las manas del teclado por si acaso Creo que era acá, ¿no? Acá nos quedamos X, D Chévere, ¿no? Entro, entro, chico Entro, man Los ojitos del admin Ah, esto ya lo vi, creo Es que... Es que... Se acabó ¿Qué están viendo, ah? Se acabó YouTube Juntos GG Digo, ¿qué digo? YouTube YouTube Me confundí, me confundí Ahí está GG Gente, ahí está Ah, salió El bicho gamer setiembre El bicho calvo febrero Acá tiene todo, literal, todo lo que he estado haciendo Artificial El... El video artificial El bicho pendejo También he estado... Bueno, va a estar por el iba a hacer, pero no Decidí hacer... Efe Slayer Que este es el otro video Agoti Que estaba haciendo acá Pero veas cuántas jugadas he estado haciendo En el puto fin Screenplay Que hoy intenté hacer en... Espeguear todo Después en... Espeguear todo No sé, pero no pude Esta es la que... Esta es la de ahorita Que estoy haciendo Este... Este fue el intento anterior Este es el intento reciente Dime, está abierto Bueno, ahí tienen toda la historia de lo que he estado haciendo Hoy día Porque... Tengo una hora libre Y pues... Me ocurrió que eso Hacer esto Estoy en llamada, pero... Me gusta hacer jugar solito así Pero solamente por los full combos Porque cuando quería hacer full combos Creo que solamente... Logré hacer animal Full combo en un servidor público Y creo que fue contra Chumur Aquí en este escenario Este es mi servidor privado de... Funky Friday Ahí tal vez Bueno, estas son todas las animaciones que me he comprado Me quiero... Literal me quiero comprar... Me quiero comprarle de... Admiral Voy a ahorrar para... Admiral Después... Tal vez... Tal vez... Y borrar para... Pam Después ya para... Sakuya Para Mami Bueno pues... Para Marisa Literal todas... Me quiero comprar todas las de 1000 para arriba Todas las caras quiero tener XD... Esta de acá ya me valen... 3 pingos... Me chupan 3 pingos... Esta de acá también me chupa 3 pingos... Ja, 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 ja... Como en medio de las huelas Bueno pues... Hasta ahí... Trenamos hoy día con los full combos... Así que... Nos vemos... Adios... Oh, ya era lo mejor.